Vamos a hacer una canción que es muy explícita ¿Qué hace Braga? Parte de la responsabilidad de escribir canciones Quiero aclarar que todos los excesos son malos, ¿sí? Porque vamos a hacer una canción que se llama Mota Digan lo que digan Vamos a fumar, Mota Vamos a regar las plantitas Hasta que exploten en tu boca Digan lo que digan Vamos a fumar, Mota Vamos a regar las plantitas Hasta que exploten en tu boca Siente como explota en mis labios Siente como vibra mi corazón en este escenario Toma con tu mano el fruto y llévalo a la boca Insérvete en las raíces de la tierra Un rato hasta que explota Por tu sangre el remedio Sácate el miedo No más que juicios Dije en mí solo No tengo tiempo Tengo que correr porque mi casa es el templo Digan lo que digan Vamos a fumar, Mota Vamos a regar las plantitas Hasta que exploten en tu boca Digan lo que digan Vamos a fumar, Mota Vamos a regar las plantitas Hasta que exploten en tu boca Digan lo que digan Yo no pienso Me siento un picazo Cuando avance en esta vida Que es un lienzo Me hizo los miedos al prejuicio No la discriminación Por tu buen pulmón Se ve que es el sorriso Tengo los ojos rojos Porque estoy meditando Ando viajando al tocar Sin sacrificio Y los ojos rojos Que es el que Ote a mi vida Que es un lienzo No es el episodio Digan lo que digan Vamos a fumar, Mota Vamos a regar las plantitas Hasta que exploten en tu boca ¿Cómo que decir? Digan lo que digan Vamos a fumar, Mota Vamos a regar las plantitas Hasta que exploten en tu boca ¡De mi viejo Ferreira! ¡Yeah! Pitamos y desparranamos Te damos el cual del namento Te toro la río No sé si por qué es tu madre Te derogamos Son la mente un animador Si nos excusamos Y así dejamos ¡Ay! ¡Sí! ¡Por tu brava! ¡Ay! 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 ¡Por tu menos que exploten en tu boca! Vamos a hacer un ejercicio. Va a freestylear. Va a freestylear JB. Un, dos, cuatro. Antes de empezar, la gente levante cosas así. Yo voy a improvisar por lo que veo. Levanten cosas, vamos. Para que vean que hay improvisación. Yo, yo. Yo, yo. Es la base de reggae. Me complemento y lo hago bien. Te rimo con lo que quieras. Allá levantan la incendente. O sea, la birra que improviso. Seguro me deslizo en la mente. Soy del demente que se puede hacer. Mira cómo se está quemando. La zona estoy en star por. Le coche a este es el flow. Que empezó la track. De la mejor manera en el Eleven Point. Que estamos haciendo seguro. Los pibes jugando un joint. Oh. Entonces, ¿qué está pasando? Con carcón. En el village que va a volar. Por qué? Por qué? Desde el coche a 760. El animal en el instrumental. Que también presente allí. Por hacer violetas para el hardcore. Cada vez perdimos con el perro del cielo. Jodiendo el barco en el mar. Lídica, asesino, criminal. Por eso yo improviso. Ven, cuídate que es real. Yo. Digan lo que digan. Ey, ey, ey. Yeah. Vamos a fumar, moda. Un aplauso para todos los dedos. Yeah. Vamos a regar las plantinas. Hasta que exploten en su boca. ¿Cómo que? Te deben regresar. Digan lo que digan. Ey, ey, ey. Vamos a fumar, moda. Ey, ey, sí. Vamos a regar las plantitas. Hasta que exploten en su boca. ¡Vaya amor!